Bien, el proyecto en realidad, la mayor parte del trabajo se realizó en la primera parte del año y después ellos lo fueron manteniendo, pero bueno, en realidad lo que ellos están haciendo ha estado en lo que es el marco de la práctica profesionalizante. Ellos están construyendo un sistema de gestión escolar donde se van a llevar todas las trayectorias de los estudiantes. Esto en realidad fue solicitud por parte de la dirección de la escuela, justamente porque todo lo que tiene que ver con las trayectorias de los estudiantes está en libros, como el libro matriz, hay varios libros y demás, que bueno, por ahí se hacía complicado a la hora de resolver o acompañar esas trayectorias. Entonces, bueno, esa es la idea del sistema. Es un sistema web, se va a poder visualizar o trabajar de distintos dispositivos, incluso los móviles. Es un proyecto de software libre, o sea, sigue la ideología de la escuela y es a código abierto y por lo cual después, o sea, esto recién estamos arrancando, la idea es que se va a implementar en la escuela y también se va a brindar a la comunidad en algún momento. Bien, bueno, contame tu nombre y además, si hacés esto, también le dejamos tarea a los que vienen en el camino. ¿Por qué? Bueno, yo me llamo Camila y básicamente la idea es que el proyecto siga en los otros años. De hecho, se arrancó el año pasado con los chicos que estaban en séptimo, en el 2018, y bueno, lo retomamos nosotros y se cree que se va a dar la primera versión en dos años, así que van a tener que seguir trabajando los chicos de la orientación. ¿Cómo se dio la definición del tema? Recordame cómo es tu nombre. Ludmila. Ludmila, ¿cómo se dio la definición o por qué este perfil de trabajo? ¿Cómo se dio? Bueno, el año pasado empezaron el curso de séptimo del año pasado, empezó con este proyecto y como decía la profe, por todo el tema este de los papeles, de que se complicaba mucho, entonces, bueno, surgió esta idea. ¿Ustedes creen que es aplicable más allá de la estructura de la escuela o de las necesidades de la escuela a otros esquemas? Claro, la idea es primero terminar todo lo... o sea, este año terminamos nosotros y siguen los de séptimo, entonces, bueno, cuando se llegue a una primera versión y cuando se termine, probarla acá en la escuela y después la idea del proyecto es sacarla de la escuela y a las demás instituciones. Vale menos.